Amor de mujer A veces fuego y a veces hielo, salvaje y tierno, mezcla de infierno y cielo. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar, amor de mujer. Cara y cruz de muchas vidas, corazón de altos vuelos y duras caídas. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar. No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar, amor. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar. No me digas adiós, amor de mujer, no te quiero perder, amor de mujer. No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás.